Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirajol de tu bandera Y esa pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece Año a año en primavera Gigante y silencioso te fuiste elevando Y el continente canta y admira tu esplendor Y en el centro vibrante colmado de emociones Viaja el alma del pueblo que tanto te soñó Tu elegante figura con fulgor de alegría Festeja tu armonía con tonos de pasión Y en esa escalinata de colmadas tribunas Se vislumbran colores, tintes de noche y sol Que imponente figura tu estatura de gloria La titánica historia del viejo gladiador El sudor ferroviario fue temblando tu estampa Y la cancha más bella Y la cancha más bella Estadio Peñarol ¡Feliz de que hay más! ¡Feliz de que hay más! ¡Feliz de que hay más! Gracias.